Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, la marca Chrys cancela de manera definitiva el proyecto de su robotaxi Origin y General Motors culpa precisamente a la legislación. Y bueno, como sabemos, la empresa automotriz multinacional estadounidense que no volvió a prestar su servicio con pasajeros desde su reciente incidente en California va a continuar siendo fiel al Chevrolet Volt, renovando sus ejemplares por la de la nueva generación de este mismo modelo, construida ahora sobre la plataforma Ultium, exclusiva de los vehículos totalmente eléctricos de General Motors. Bueno, y como yo ya le dije anteriormente, para mí los vehículos autónomos no tienen futuro, generan mucho exceso de confianza y bueno, muchos vehículos autónomos han tenido accidentes, como por ejemplo el caso de Tesla, entre otros, y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, demostrar que los taxis autónomos fueron una realidad que podía convivir con el mundo de hoy en día y su tráfico era la misión original de Chrys, la subsidiaria de General Motors dedicada al desarrollo de la conducción autónoma y bueno, sin embargo, la extensa cadena de incidentes que protagonizaron su robotaxi a lo largo y ancho de San Francisco, entre los años 2022 y 2023 motivaron la pérdida de su licencia con el propósito de operar en California, lo que al mismo tiempo empujó a dimitir su aquel entonces CEO, Kyle Vogt, y bueno. En la segunda mitad de este año 2024, el panorama para la marca Chrys continúa sin ser demasiado halagueño, y es que si bien la empresa encontró nuevas ciudades en Estados Unidos para probar su tecnología, no volvió a utilizar su robotaxi con el propósito de transportar un solo pasajero desde aquel de Buckley, y bueno, por si fuera poco, ahora se conoció que su empresa matriz General Motors ordenó la cancelación de manera definitiva de su proyecto Robotaxi, el Origin, propio sin conductores y sin mandos, y bueno, en una reciente carta a los accionistas del automotriz multinacional estadounidense, la CEO de la corporación Merri Barra hizo referencia a la incertidumbre legislativa como el principal motivo para cancelar el desarrollo de este modelo, un robotaxi que no en vano se presentaba como una cabina rodante totalmente autónoma sin los mandos habituales de un coche, o sea, no tenía ni volante ni pedales útiles para intervenir en su control en caso de una posible emergencia, y bueno, teóricamente la relación enardecida ante Christ y los poderes públicos de Estados Unidos como consecuencia de sus problemas anteriores, no habrían dejado a la empresa en buena posición con el propósito de impulsar la legislación de Origin como un coche para circular por ruta abierta, y bueno, de ahí que Barra y el equipo directivo de General Motors prefirieron decretar que la flota Christ se mantenga fiel al Chevrolet Volt, pasando a trabajar con la nueva generación de este coche compacto eléctrico a partir del año siguiente, 2025, y bueno, esta decisión, que en palabras de la mismísima Barra, soluciona la incertidumbre legislativa que enfrentamos con el Origin por su diseño único. Tendrá opinión, un segundo beneficio, el económico, porque al continuar desarrollando su tecnología sobre un coche, sobre un automóvil de producción masiva, dice así, el equipo de Christ también simplificará su camino hacia las operaciones a gran escala, y también ayudará a Christ a optimizar sus recursos, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.